Saludos a la gente de San Miguel el Grande Guerrero, ánimo paisano Saludos a la gente de San Miguel el Grande Guerrero, ánimo paisano Saludos a la familia Mendoza, que se encuentra en Salinas, California Saludos a la familia Mendoza, que se encuentra en Salinas Saludos a la familia Mendoza, que se encuentra en Salinas Saludos a la familia Mendoza, que se encuentra en Salinas Saludos a la familia Mendoza, que se encuentra en Salinas Saludos a la familia Mendoza, que se encuentra en Salinas Saludos a la familia Mendoza, que se encuentra en Salinas Saludos a la familia Mendoza, que se encuentra en Salinas Saludos a la familia Mendoza, que se encuentra en Salinas Saludos a la familia Mendoza, que se encuentra en Salinas